vamos vamos con el día joder ha vuelto frío eh joder ya con la crisis no van a para adelante todo para atrás pero bueno esto ya se espabilará venga vamos para adelante todos que esto ya bueno pues este que día tenían que traer en un avión un cuatrimotor tenían que traer unas cosas y le dice el jefe llévate a Manuel que es muy fácil pero sale muchísimo y lo que vais a ir a coger es lo elige y sabe lo que hay que traer así que te lo llevas y ya está total que se montó con el piloto delante y como era un cuatrimotor pues ya sale y el vacil le dice esto es un cuatrimotor verdad usted dice sí y dice qué pasa si por ejemplo por ejemplo yo viene un rayo así con el tiempo que hace y rompe un motor qué pasa dice no pasa ni media porque es que esto es un cuatrimotor y si ahora en un avión un motor nos quedan otros tres podemos ir y venir dos veces con los tres ya 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 pues eso está bien es bueno saberlo mira vamos seguro y por ejemplo viene otro rayo y pa se carga otro dice no pasa tampoco nada porque nos quedan otros dos motores podemos ir y venir tranquilamente pero seguro 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 o sea tú tranquilo tú no vayas ahí pendiente de lo que es y dice no si yo voy seguro pues con lo que me estás diciendo pues seguro 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 pero digo yo por ejemplo viene otro rayo y pa el otro dice tampoco pasa nada muchacho joder qué cansado eres te lo voy a decir queda otro motor que podemos ir donde queramos y seguro pero seguro bueno hombre no te pongas así pero ya mira lo último que te voy a decir ya no te voy a decir más ya de otro rayo y el motor que queda pa se jode ya que ahora que a ver que me vas a decir ahora pues entonces tendría que echar mano del quinto motor dice y de dónde vas a sacar tú al quinto motor dice de dónde te sacas tú los rayos tonto los cojones